Además de la energía generada a través de gas, o sea, son diversos aspectos que nosotros estamos estudiando para fortalecer las regulaciones de los servicios públicos. La Asamblea Nacional ha aprobado la citación de dos empresas eléctricas debido al mal servicio que están brindando. ¿Cuál es la posición de ustedes de la Secretaría? Bueno, la posición nuestra ha sido desde el primer momento una institución orientada a garantizar el buen servicio que tienen el derecho todos los ciudadanos y nosotros hemos sostenido reuniones con las empresas, hemos realizado labores conjuntas de inspección de poda, hemos establecido las sanciones correspondientes a fin de mejorar el servicio. Con gusto vamos a comparecer a la Asamblea Nacional a fin de dar las explicaciones correspondientes en los pocos días que tenemos de estar en el cargo, pero con gusto lo vamos a hacer y nosotros estamos seguros que vamos a mejorar la calidad del servicio conjuntamente con las empresas para el beneficio del usuario.